Y mis siguientes invitados son dos grandes actores de la telenovela Cuna de Lobos. Un aplauso para Juan Ríos Cantú y Ema Escalante. ¡Hola, Ema! ¡Bienvenido, amiga! ¡Bienvenido, amigo! Amigo, bienvenido. Gracias, gracias. Por favor. Gracias, por favor. ¡Desde el norte de México en los Estados Unidos, dos grandes actores! ¿Cómo estás, dijo Juan? Dos norteños, además. ¡Ay, norteños! ¿De qué parte eres tú? Yo soy de Reynosa, Tamaulipas. ¡De Reynosa, Tamaulipas! Oye, ¿allá siguen siendo todos o nada más es hasta Monterrey? Llega hasta Monterrey. Hasta Monterrey y ya de ahí ya se vuelve. Y de ahí a, pues sí, a Coahuila y ya. Todo, solo en Monterrey. Así es. Son codos, son muy trabajadores, la verdad, la gente de Monterrey. Sí, la gente de Reynosa, muy trabajadora. ¡Es cierto! ¡No, no más codos! Claro. Soy de Reynosa, pero viví un año en Monterrey. Mi primer año de carrera de actuación lo hice en Monterrey. Había un CEA de Monterrey en aquel entonces. ¿Un CEA de Monterrey? Sí, estoy hablando de 1994. ¿Emma todavía no había nacido? Y bueno, cierran el CEA de Monterrey y nos dicen que nos revalidan pues eso en el CEA de México. No todos se toman la palabra, yo sí. Y allá voy a dar a la Ciudad de México. Así es. Y pues me quedé y terminé la carrera en el CEA y terminé el 97. Y el CEA con la de Carlitos Espejel. Oye, ¿y tú de dónde eres? Yo soy de Caborca, Sonora. ¡De Caborca! Esa belleza. Oye, buen material allá, ¿no? Las mujeres son preciosas. ¡Claro! Parece panadería allá, qué barba. ¿Cómo panadería? Puro bizcocho. No, de Caborca para el mundo. ¿Qué pasó? No, no me... No, es que me hayan dejado. Yo me fui. Porque yo digo algo y me voy. Así muy norteña. Bueno, llegaste a adornar la Ciudad de México. No, sí, pero la verdad es que... ¡Viene más! ¡Claro que sí! Oye, Emma, ¿tú no te imaginabas ser actriz? No, fíjate que no. La verdad es que yo iba para física matemática. ¿Física matemática? Ay, todo es bueno. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, ¿te gustan las operaciones? Me encantaban. Pero no te has hecho ninguna, ¿eh? Ninguna. Ninguna. El físico ya lo tenía. Sí, nada más te ha gustado la matemática. ¿Físico matemática? Sí. O sea, ¿eras buena para las matemáticas? Muy buena. Salí con 99 promedio, tenía becas de todos lados, del TEC, de la UABC, de todos lados. Y te lo juro que el día que decí, no sé qué voy a estudiar, porque estaba como muy presionada. Fue como si lo hubiera escuchado, va a estudiar actuación, así. Y yo dije, ok, actuación. Entonces llegué a mi casa y dije que iba a ser actriz. Pero fue así como un shock porque nadie se esperaba eso. Porque desde niña cantaba, bailaba hawaiano, tahitiano, jazz, ballet, tocaba el piano, pintaba, acrílico, cerámica, óleo. Un estucho de monería. Pero no. Pues traías el arte más bien. Sí, pero de niña decía, voy a ser pintora. Pero nunca pensé qué actriz, la verdad. Y de repente... Yo dije, yo de hecho, ahorita quería ser pintor. Y empecé pintándome la cara. Y mira. Y mira dónde paré. Entonces, pues, la verdad es que... Pero me caché haciendo así como un pequeño análisis ahí. Me acordé que la verdad, la verdad, es que en el baño me encerraba y hacía drama. Más de frente del espejo. Ah, drama. Ah, yo me encerraba en el baño y también me salían las lágrimas. ¿A poco tú no, güey, la verdad? No. Sí. O sea, ¿en el baño hacía eso? Sí. Me encerraba en el baño a hacer dramas en frente del espejo. Y cuando veía que no venía nadie en mi cuarto, hacía imitabas las de las novelas y así. Pero nunca pensé que me fuera a ir por ahí, la verdad. Siempre fui muy dedicada a la escuela. Entonces... Pero lo que dices respecto al baño, el otro comentario. Al final de cuentas, la masturbación es... Yo nunca hablé de eso. Yo nunca hablé. ¿Qué sacajuanes es ese? Yo nunca hablé de eso. No, no, no. Yo me he visto. No, no, no. ¿Qué te eres ver? Este güey tiene que meter. Yo no he hablado de ti. No, no, no. Yo hablaba de que yo me metí a llorar. Me regañaban y yo me metí en el baño. Ay, por favor. Si ya estamos hablando y rompiendo tabús, hablemos. ¿Qué onda con tus fotitos que subiste a las redes sociales? Yo. Hay unas fotos. Claramente. En bols. Es mentira, no soy yo. Es un fotomontaje. Ay, sí, fotomontaje. Cállate. Saguinho. Eso no es tan impresionante. ¿Por qué la mandaste? En serio. No. Pues por promoción. Sí. Pues por uno. Pues porque la gente. Bueno, ahora en redes sociales además ya está. Ya la gente ya ni llega a conocerse en persona. A veces ya ni es necesario. No, ya no. Este, ya todo puede ser a través de las redes virtuales y así fue. Te aseguro que tus fotos están ahí en la nubecita flotando. Ya sé, ya sé. ¿Cómo le hago para quitarlo, ¿sabes? No, ahí se quedan, ahí se quedan. No tenemos un hacker por acá. Emma, ¿tú también la has mandado? No. Ay, no. Pero sin cara. Ah, bueno. Ah, ah. ¡Fue mi error! Mira. Inteligencia. Eso fue mi error. Eso es inteligencia, ¿eh? Sí. Yo sí te reconozco por Lunarcito, pero bueno. Oye, no, qué buen tip. O sea, de verdad. Y esto sí, de verdad, para que las mujeres se cuiden y los hombres. No, manden la cara, manden el pack. La cara, ¿qué? Nos interesa el pack. Nos interesa qué traen el morral. Hay muchas fotos de cara, además, ya en nuestras redes sociales. Ah, de cara, ¿pa' qué no? De pack, nada. Oye, a ver, platícanos otra cosa que hayas hecho así bien loca. No sé, con una amiga, con un amigo. Bueno, hace poquito, la neta, tomé unos tequilas. Tomé un poquito. Un cachito ahí. Pero verás lo que pasó. Es que no me acordaste el día siguiente. Porque me desperté adentro del carro dormida. O sea, ¿te quedaste dormida en el coche? Cuando me desperté en la mañana por el calor, dije, y traté de irme a mi casa, estaba ponchada. Entonces me bajé y vi así como... ¿Quién estaba ponchada? ¿Tú? Sí. El carro. Mi carrito. O sea, el carro, la llanta. Sin albur. Ah. Entonces tenía una rajada, un tipo navajazo. ¿Tú? Es que ya no sé de quién. A ver, explica bien. El carro tenía una llanta y esta llanta tenía una bajada. Y entonces yo dije, ah, malditos xolos. Me poncharon la llanta. Entonces hice un pancho y me fui a comer algo cerca y le hablé a mi amiga y me dijo, Emma, ¿no te acuerdas? Y con la primera palabra que me dijo, haz de cuenta que se me vino todo el flashback. Andaba yo arriba de una rotonda, como carrito chocón, me subía a la rotonda y andaba dando vueltas y jugándole al... Un viajesote que agarraste. Viajesote. Híjole, ¿a ti te ha pasado, Juan, también así agarrar un viajesote con alcohol o con alguna droga o estrupefaciente? Digo, honestamente he probado prácticamente varias drogas. No, me gusta de vez en cuando un toquecín. Pero hay una raíz que no es precisamente una droga, pero se relaciona, pues si te avientas un viaje sototototote, es una cosa que se llama ayahuasca, que se da en el Amazonas peruano y brasileño y ecuatoriano. Pero es una raíz. Me imagino el viajesote. No, el viajesote para ir a buscar esa droga. Al Amazonas y luego no se arroja. Tengo amigos que lo han hecho, amigas famosas, por cierto. Me refiero a que se han aventado el viaje hasta Perú y quedarse ahí toda la semana y día a día. Pero de verdad no es una... ¿Quién, quién? ¿Actrices? No, 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 no. Estamos en Estados Unidos. No, 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 no voy a hablar así de Fabiola Campomans. No, 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 no es cierto. No, no es cierto. Es troma porque Fabiola... La Fabiola es mi hija y amiga de nosotros. Me acordé de quién nos iba. ¿Quién iba? ¿Quién iba? No, no, no. No, no, no. Sí, es que yo lo conozco. No sé, es que de verdad se va a enojar Mariana Sebane conmigo. ¡Gol! Pero... Y no sé qué me pueda decir la Arlete Eran también. ¡Sí! Y de verdad no se debe hacer así como... Hay gente que lo agarra así. ¡Ay, entonces ya lo hice, me fue poca madre y estuvo increíble! ¡Qué viaje! El viaje dura de entrada como unas 7, 8 horas. O sea, te dura un ratote. Vas al baño a vomitar. Vas al baño a... A hacer pipí. A hacer pipí. A sacar todo. O sea, pero eso... Hay algo muy raro, ¿por qué? ¿Cómo una limpieza? Parece que exactamente es como una purga del alma, una purga emocional y una purga de todo tu ser. Hay un momento en el que conectas con el universo entero y reconoces en ti el propio infinito, tu propio infinito. Yo creo que está bien, como experiencia y crecimiento. ¿Saben qué me gustaría? En lugar de invitarlos a un programa, mejor invitarlos a un reality show porque... ¡Wey! Oye, y ahora nos vemos en Cuna de Lobos. ¡Ay, güey! Ahí está la villana del parque. La versión remasterizada, la versión actualizada es un replanteamiento totalmente de lo que... Es de los ochentas, ¿no? Sí, de la historia clásica, que es un melodrama bastante tradicional y muy efectivo, que fue muy exitoso en los ochentas con María Rubio como Catalina Krill. Es la villana más famosa de México, prácticamente. Oye, y Paz Vega como Catalina Krill. Súper sexy, ¿no? Pues es que es muy exquisita en su físico y también en su manera de ser. Híjole, es una seductora inteligente. Así es, que es mucho más peligroso, ¿no? Oye, pues muchísimas felicidades, de verdad. No se pierdan, Cuna de Lobos está buenísima. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!